Tóngelé todo Y si le llena el corazón Nomás no le chillé ¡Ai no más compadre! Fílmele con estilo Producciones Valentín Tóngelé todo Santiago, Javi y Pepe ¡Ese es todo! ¡Venga nomás! ¡Ahí está la competencia! ¡Viva el marco! ¡Vamos bailando, vamos gozando! Me agradeciendo esta boda de Pedro y Paulina. Salas paisanos y con sentimientos pecados y con estos saludos nos vamos hasta la bella ciudad de New Jersey. Allá para Jesús Quiroso Seguera, el padrino de música de Chile. Para toda mi gente en la Unión Americana, el saludo cordial desde Llano Verde y Seyutla. Carlos Ruiz Morales, ¿dónde me quedes? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, para toda mi gente que le gusta la chilena mi seca! ¡Para mi compa Pedro, mire nomás! ¡Báilele, compa! ¡Báilele, compa! Salucida, Salucida, prima ¡Vamos bailando y disfrutando de las hileras licejas! ¡Seguro que sí! ¡Hay para los amigos que nos acompañan desde el Centro de Izayuta! ¡Hay para la cama, saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 Margarita es muy buena La llevo de verdad Mientras me estoy queriendo La quiero mucho más La llevé a pasear La llevé a pasear Al estado de Oaxaca Merito a la capital La llevé a pasear La llevé a pasear Al estado de Oaxaca Merito a la capital Y así lo goza Llano verde ¡Exayuna! Cuando ella se marchó No me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta Llorando se quedó Cuando ella se marchó No me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta Llorando se quedó La llevé a pasear La llevé a pasear Al estado de Oaxaca Merito a la capital La llevé a pasear La llevé a pasear Al estado de Oaxaca Merito a la capital La llevé a pasear La llevé a pasear Sale pues Vamos a pasar Con más temas Recuerden que traemos De todos los gustos De todos los gímenos Sale Sale pues Vamos a cambiar De ritmo Por acá vamos Algo más Verroncito Sale En la voz De mi compa De mi compa Beto Morales Esto lleva ritmo de corrido Y dice Y suena Chúpele ritmo Dicen De mi compa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!